Amigos, un abrazo. La verdad es que revisando la nueva fecha que se está armando para el 24 de junio o quizá para el 15 de julio. Miguel Berchel que destronó a Francisco Vargas y ahora puede enfrentar a Takashi Miura. Un duelo interesantísimo. ¿Qué me llama la atención de este duelo? La verdad es que los dos son confrontación total. Van hacia el frente, chocan. Un hombre como Miguel Berchel que analizaba yo, que salió con muy buen parado. Es decir, salió a buscar primero la posibilidad de que no le afectaran los impactos de Vargas, como lo hizo campaneando un cuerpo. Después de eso, su siguiente teoría para trabajarlo fue justamente la distancia. Y creo que lo hizo bastante bien. No estaba tan veloz. Quizá Takashi Miura sea tantito más veloz que Miguel Berchel. Pero si algo tenía el propio Berchel en ese combate que le vimos contra Francisco Vargas es puntería. Media velocidad, pero contactándolo y cerrándolo. El impulso hacia el frente que tiene y su potencia. Creo que va a ser una batalla durísima y tiene que pensarla muy bien un hombre como Alfredo Caballero, el preparador y el entrenador de Miguel Berchel, porque necesitas atacar a las laterales a un hombre como Miura. No puedes entregártelo con el ataque constante hacia el frente porque el otro también es fuerte y lo puede afectar, le puede hacer daño. Miguel Berchel sabe que le tocaron la barba una ocasión y acabó en la lona y fue su primera derrota y la más complicada. Levantarse de ello fue difícil, pero nos dimos cuenta que también aguanta. Ahora Miura cuando lanza todo el ataque, lo lanza para morirse. Es un capicace. Todo eso tiene que estar en la mente de Berchel para pensar realmente que puede tener una gran pelea. Continuamos con más después. Abrazo.